Usted se me llevó la vida y el alma entera y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene como una roca que el océano golpea que ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue no sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe el daño que causó como ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida todas mis ganas todas mis ganas y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza Usted no sabe que se siente perder no sabe que su adiós fue morir y me besé y me besé que desgarro en este cuerpo su ser Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido Dios Usted es fría y su maldad me llena el alma Usted llenó mi vida toda de dolor Usted no sabe lo que es el amor ni el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor con el sonido de tu voz con el sonido de tu voz con el sonido de tu voz Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor